Hola, buenas noches. Mi nombre es Marifer Gómez, yo soy líder de Texcoco, estoy en la empresa desde hace un año, y bueno, les voy a platicar que yo soy mamá de cuatro chamaquitos, tengo treinta y cinco años, y soy ingeniero químico industrial de profesión, pero ama de casa y mamá por convicción, de tiempo completo. Y pues la verdad para mí es un gusto que nos estén acompañando aquí, que se estén dando la oportunidad de conocer un poco más sobre nuestros productos, sobre la forma en la como lo trabajamos, y pues vamos a empezar, ¿no? Primero les quiero platicar un poquito sobre, sobre nuestra empresa que se llama Edwards, que es una empresa americana con más de veinte años en el mercado internacional, su sede es en Estados Unidos, de ahí pasó a Canadá, luego se se fue hacia Europa, también llega a Asia, y en el dos mil diecinueve, llegó a México. Y bueno, obviamente a todos nos gusta vernos y sentirnos de lo mejor, y pues creemos o tenemos la certeza de que con los productos de Itworks podemos lograrlo, porque son productos estandarizados, veganos, y además porque Itworks está catalogada dentro de las empresas del trillón de dólares, porque abarca las industrias de la belleza, del bienestar, y de la salud. Además creemos que podemos tenerlo todo desde la salud, la libertad para viajar, para realizar la actividad que nosotros queramos, y además podemos tener esa libertad financiera tan anhelada por todo el mundo. Y ahora sí, bebes café, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tomamos café, y pues muchas de las personas están tratando de perder peso. En México alrededor del ochenta por ciento tomamos café para ayudarnos a despertarnos en la mañana para realizar nuestras actividades. Y pues, ¿qué les parecería si yo les dijera que con solo una tacita de café al día podemos comenzar con nuestra pérdida de peso que queremos? Para eso, en Itworks tenemos dos tipos de café. El primero es el keto coffee, que este lo podemos encontrar en tres diferentes sabores. Bueno, los básicos o los primordiales son el keto coffee sabor cappuccino y el de crema de vainilla. Pero ahorita por temporada decembrina, que ya casi llega, acaba de regresar el keto coffee sabor menta moca. Este cafecito es un café estilo cappuccino que pues está hecho a base de granos de café verde, que esto nos puede dar una buena dosis de antioxidantes. Contiene aceite de coco, contiene mantequilla natural, triglicéridos de cadena media, y también contiene algunos péptidos de colágeno. Lo que hace este cafecito es darnos saciedad por hasta cuatro horas, o sea que nos ayuda a alargar el ayuno para aquellas personas que pudieran estar practicando el ayuno intermitente, sería de gran ayuda. Nos mantiene enfocado, también nos mantiene de buen humor. Y pues lo que hace en el cuerpo es que nos ayuda a ocupar las reservas de grasa como energía, y es ahí donde vemos la pérdida de peso. El otro café es el skinny brew. Este es un café negro tostado, el cual contiene cinco tipos de cafeína natural. Contiene té verde, granos de café verde, guaraná, hierba mate, y una mezcla de granos de café tostado. Este cafecito también contiene nootrópicos, que son como el gasecito para el cerebro, como ese alimento que necesitamos. Nos da rendimiento mental y está recomendado para aquellas personas que necesitan un plus durante sus actividades del día, como por ejemplo las mamás que andamos corriendo para allá y para acá, los médicos, las enfermeras, las personas que manejan los choferes, los traileros, o sea, esas personas que necesitamos un plus en el día, bueno, este cafecito es el indicado. También tenemos nuestros comprimidos termofite. Estos comprimidos contienen ingredientes potentes como el grano de café verde, contienen cromo, chile jalapeño, pimienta cayena, jengibre, canela, este, tiene altos niveles de cafeína, este nos ayuda a activar la termogénesis y aumenta la energía. Súper bien, excelente, Marifel. Pues miren, aquí tenemos productos para todas las necesidades. Tenemos desde los cafecitos que si tú estás buscando reducir de alrededor de cinco kilos en tres meses, puedes elegir alguno de nuestros cafecitos. Tú puedes ir reduciendo de uno o dos kilos por mes con el cafecito. Todos nuestros productos son recomendados para seguir los tratamientos y tener los mejores resultados por al menos tres meses. Ahora, si tú estás buscando reducir todavía más, vamos a tomar el impulso con el TFX. El TFX es este comprimido del que nos estaba hablando Marifel. Es un comprimido de té verde que además contiene diferentes especias y contiene un alimento picocito como es el chile jalapeño. Contiene pimienta cayenne, pimienta negra, contiene jengibre. Cuando nosotros comemos un alimento picocito, inmediatamente nuestro cuerpo comienza un proceso que se llama termogénesis. Es decir, que vamos a sentir ese calorcito porque vamos a estar quemando calorías, tanto las calorías que nos estemos comiendo en ese momento como las calorías de reserva. Entonces, si yo combino mi tratamiento de un cafecito y el TFX, puedo estar reduciendo de dos a tres kilos por mes y en promedio en estos tres meses puedo reducir hasta diez kilos. ¿Cuántos de sus amigos, de sus amigas conocen que les gustaría estar bajando alrededor de diez kilos? Yo creo que muchas personas que nosotros conocemos, pónganle a la lista porque les vamos a estar ofreciendo esta solución maravillosa. Si conocemos alguien que tiene metas todavía más grandes, que les gustaría reducir alrededor de quince kilos, vamos a hacer nuestro paquete que le llamamos el VIP, que tiene dos cafecitos TFX y estas fabulosas gomitas. Las gomitas están hechas de una fibra vegetal que se llama inulina. Él le va a dar la forma a la gomita, pero además como buena fibra vegetal, cuando nosotros la comemos, se va a expandir en el estómago, va a ocupar un espacio y me va a dar esa sensación de saciedad. Además, tiene un antioxidante muy poderoso que se va a ir sobre la grasita acumulada. Va a ir tronando agripositos para que vaya eliminando la grasita que tenemos de reserva en abdomen, cintura, cadera, piernitas, los gorditos de la espalda. Entonces, si voy a eliminar grasita corporal, yo voy a poder encapsularla nuevamente en esta fibra vegetal y además tienen un sabor acidito porque tienen vinagre de manzana que también me va a ayudar a regular los niveles de glucosa y así también voy a reducir los antojitos. Entonces, si yo voy a ir reduciendo el hambre, voy a reducir mis porciones, voy a eliminar grasita, entonces puedo así ir perdiendo peso. Nuestros productos son alimentos estandarizados con ingredientes que podrías encontrar en tu cocina, pero en la cantidad correcta y exacta para activar tu organismo, para utilizar nuestras reservas e ir quemando calorías. Entonces, chicos y chicas, ¿cuánto le gustaría reducir? ¿Cuántas personas conocen que están buscando bajar de peso? Ahora, una vez que bajamos de peso o si hemos subido y bajado de peso en este proceso de nuestra vida, yo creo que todo el mundo ha tenido esas variables, pues hay veces que la piel no regresa a su lugar. De entrada, todas las que hemos sido mamitas, tenemos esa batalla con la flacidez. Bueno, para eso tenemos el wrap. El wrap es esta mascarilla corporal, es una mascarilla corporal afirmante, contiene varios ingredientes naturales. Primero, varios ingredientes que me van a ayudar a eliminar grasa, líquidos retenidos, me van a ayudar a eliminar todos esos cumulitos adiposos y además van a nutrir la piel y van a tener un efecto tensor. Esta mascarilla corporal se pone durante 45 minutos y en los 45 minutos todos los ingredientes que se absorben van a tener ese primer resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? De acuerdo a la ficha técnica puedes reducir de 1 a 2 centímetros, pero los invitamos a que nos ayuden a organizar una demostración de wrap para que puedan ver resultados sorprendentes que hemos obtenido. Así que, si están buscando reafirmar, reducir tallas, entrar en el vestido, el wrap es la solución. Para complementar tenemos el gel de definición, también es buenísimo para reafirmar, sobre todo la piel delicada, lo podemos utilizar en combinación con el wrap o lo podemos utilizar solito. Ideal para cuello, para escote, para busto, para los bracitos, buenísimo para la celulitis, es una maravilla para reafirmar la piel, activar la circulación y nutrir nuestra piel. Entonces, también va a ser ideal para que yo lo pueda utilizar diariamente, porque el wrap lo voy a utilizar una vez cada 72 horas o una vez por semana. Entonces, si yo quiero mejorar mi resultado, reafirmar todavía más rápido, voy a hacer un paquetito junto con el gel para poder ir reafirmando todavía mejor mi piel, ¿sale? Entonces, tenemos paquetes buenísimos, tenemos paquete con wrap y gel, tenemos paquete con wrap, gel y gomitas, tenemos el paquete con el wrap, el TFX y las gomitas, ese lo tenemos a una súper promoción, si ustedes quieren perder peso y al mismo tiempo reafirmar. Pero además, tenemos una súper promoción, porque si ustedes después de ver esta presentación les llama la atención formar parte de nuestro equipo, pueden comenzar con este maravilloso producto. Así que, manden mensajito a la persona que los invitó para que les demos toda la información de cómo pueden desarrollar este negocio y formar parte de este proceso de apertura, porque estamos abriendo mercado en todo México. Ahora, otro de nuestros productos es el colágeno. Este me va a ayudar a reestructurar mi cuerpo de dentro hacia afuera. Es una deliciosa bebida, contiene cinco diferentes fuentes de colágeno, tiene colágeno marino, colágeno bovino, colágeno de pollo, colágeno de la membranita de huevo y además ácido y alurónico. Cuando yo le doy a mi cuerpo todos los nutrientes que necesita, tiene la capacidad de regenerarse y poder verse y sentirse muchísimo más joven. Entonces, me va a apoyar para mis articulaciones, obviamente cabello, piel, uñas, músculos y órganos internos. Así que, les recomiendo muchísimo esta deliciosa bebida, porque te va a ayudar a verte y sentirte muchísimo más joven. Ahora, dentro de estos productos que ya son parte de nuestros alimentos, tenemos el aloe. El aloe también es una deliciosa bebida de, tiene agua de coco, tiene obviamente de la deliciosa sábila y tiene un sabor a mango. Así que, ¿cómo vamos a utilizar en este caso la sábila? Es un alimento depurativo, depura mi sistema digestivo, le va a ayudar a mi flora intestinal. Entonces, lo puedo tomar en la mañana al despertarme, también lo puedo tomar como un digestivo después de la comida o antes de irme a dormir. O sea, tiene muchas soluciones esta deliciosa bebida de sábila. Entonces, me va a ayudar a mejorar la digestión, me va a purificar el sistema digestivo. Tenemos un paquetísimo buenísimo con el café, el TFX y el aloe. Para que tú, una primera semana, vayas depurando tu sistema digestivo y después comiences tu tratamiento de pérdida de peso. Con eso, con eso puedes reducir no solo 10 kilos, hasta 12 kilos en este proceso de 90 días. Es una maravilla. Tengo muchas clientas que tenían reflujo en la noche, que ya ni siquiera se podían acostar porque sentían esa terrible sensación aquí en la garganta, pues con un poquito de aloe antes de dormir, se terminó ese problema. También gastritis, problemas intestinales, es buenísimo el aloe, ¿sale? Ahora, tenemos una malteada para, como bien nos decía Marifer, el 80% de las personas empezamos nuestra mañana con una tacita de café, pero hay un pequeño grupo de personas que a lo mejor no toman café o personas que están buscando un alimento completo. Para ellas, la solución va a ser nuestra malteada. Este es un alimento completo de proteína vegana, tiene 22 vitaminas y minerales, contiene proteína de chícharo, de arroz, de pepita, de calabaza, súper alimentos como es el amaranto, como es la quinoa y una semilla que se llama sacha inchi. Completamente vegana, me va a dar más proteínas incluso que una pechuguita o un bistec, eso es una maravilla. Entonces, la vamos a utilizar para sustituir un alimento. Normalmente puede ser nuestro desayuno, nuestro almuerzo o nuestra merienda, porque cuando empezamos un proceso de pérdida de peso, por ejemplo, a mí me pasó que en la noche decía, ¿yo ahora qué voy a cenar si estoy buscando reducir azúcares y carbohidratos? Y aquí en México estamos tan acostumbrados a la concha, a la dona, remojarla en el café. Bueno, pues en vez de eso, yo encontré una solución con mi malteada. Es deliciosa, me deja esa sensación de saciedad, no me causa ninguna molestia para después poderme ir a acostar. Entonces, es súper nutritiva y también te ayuda a regenerar y reestructurar nuestro organismo, porque si le damos todos los nutrientes, mi cuerpo es capaz de regenerarse. Entonces, chicos, mi hija, sobre todo si estamos haciendo abiertos por primera vez, imagínense con estos productos tan maravillosos, ¿cuántos de sus amigos y amigas no están buscando esas soluciones? Perder peso, 5, 10, 15 kilos más, reafirmar, tensar la piel. Casi todo el mundo empezamos por la pancita, pero el cuello, ¿cuántas personas no quieren tensar el cuello, el bracito? Bueno, pues estas soluciones. ¿Cuántas veces batallan porque tienen que salir corriendo en la mañana sin desayunar? Bueno, pues ahí está la malteada y además la malteada es también buenísima para que tú se la des a tus pequeñitos desde los cuatro años. Así que estos son nuestros productos. ¿Y cómo hacemos nuestro negocio? Tan sencillo como que los empezamos a recomendar y los podemos recomendar desde nuestras redes sociales, a través de internet. ¿Cuántas veces te han pagado por recomendar un producto? Pues aquí, cada que tú recomiendes un producto, tú vas a tener una tienda virtual con la cual vas a poder vender en todo México y en todos los países que ya se encuentra en la empresa. Si a tu amiga le llama la atención y también quiere reafirmar su abdomen, le vas a recomendar el paquete ideal. Ella lo puede comprar desde tu tienda virtual y cada que se realicen compras, tú vas a estar recibiendo comisiones. Es una maravilla porque sin necesidad de que tú tengas un stock, vas a estar generando ganancias. Esa es una maravilla. Ahorita que estamos platicando de comenzar un negocio, siempre la gente dice, bueno, pues un ingreso adicional, claro que me vendría muy bien, me ayudaría a resolver algunas necesidades de mi hogar. Pues casi todo el mundo dice, pues con tres mil a cinco mil pesos, bienvenidos por una actividad que puedo hacer por mi celular. Pues fíjense que este es el punto de partida, porque ahorita los estamos invitando a formar parte del proceso de apertura de este negocio, ser líderes de su ciudad y eso les va a dar un gran potencial de desarrollar ese negocio. Aquí les voy a platicar de los tres primeros rangos más importantes. El primero es Rubí, un Rubí aquí en México. Esta escalerita del éxito es el promedio de ingresos mensuales de los distribuidores. Aquí el año pasado únicamente de comisiones. Entonces en México un Rubí y aparte está en dólares. Entonces en México un Rubí está ganando entre cinco mil y hasta ocho mil pesos mensuales. Cuéntame amigo, amiga, de qué manera cambiaría tu economía o tu dinámica familiar? Cinco mil extras al mes. ¿Qué podrías comprar? ¿Qué harías diferente con cinco mil pesos al mes? Ahora que esos cinco mil pesos lleguen a tu casa a través de tu celular por actividades muy sencillas que te vamos a enseñar a desarrollar, es una maravilla. Ahora el siguiente rango se llama Esmeralda. Una Esmeralda aquí en México está ganando de 18 hasta 25 mil pesos mensuales. Esto ya es un sueldo de una jefatura, pero ¿qué tendrías que estar haciendo en el mercado tradicional, en los trabajos tradicionales para ganarte de 15 hasta 25 mil pesos? ¿Qué experiencia previa tendrías que tener? ¿Qué estudios previos tendrías que tener para acceder a un trabajo que te diera ese ingreso? Y aparte, ¿a cambio de qué? De levantarte súper temprano, de irte a trabajar. Si eres mamá, ¿quién va a cuidar a tus pequeños? ¿Quién los va a ir a recoger? Si se te ponen malitos, ¿quién los va a poder cuidar? Bueno, pues esta es una solución de que tú puedas generar un ingreso desde tu celular y eso es a lo que te vamos a enseñar. No necesitas una experiencia previa, simplemente las ganas de aprender cómo se hace este negocio. Ahora, el rango que todo el mundo quiere y por el que ahorita vamos a estar trabajando se llama diamante. Un diamante aquí en México está ganando de 40 hasta 55 mil pesos al mes aquí en México. Esto ya es un sueldo gerencial. Imagínate ahora sí otra vez, ¿a qué hora te tendrías que levantar? ¿A qué hora estarías llegando a tu casa? ¿Qué experiencia previa? ¿Cuántos años tendrías que estar en un trabajo o en una empresa para llegar a un sueldo gerencial de 40 mil pesos? Pues hay personas que pasan 10 años en el mismo trabajo con esta misma dinámica y no llegan a ese nivel, ¿no? Hay veces que pues simplemente pues presiden de tus servicios y tienes que volver a entrar a la escalera corporativa. Aquí tú creas tu propio éxito, tú creas tu propio cheque. Entonces, chicos y chicas, si ustedes están aquí, ¿qué les ha parecido la información? ¿Cómo les gustaría integrarse a este proyecto? Empezar a probar los productos, empezar a tener sus propios resultados y empezarlos a compartir porque cuando tú empiezas, por ejemplo, a bajar de peso tus amigos, tus amigas, oye, ¿qué te estás haciendo? Fíjate que el cafecito que me estoy tomando todas las mañanas es un cafecito que me agra se me está ayudando a bajar de peso. Oye, yo quiero. Entonces, tú te invitamos a que puedas tener un precio especial para que puedas seguir tu tratamiento con el mejor precio y que ese mejor precio te permita recomendar el producto, incluso empezar a venderlo. Si es que tú así lo decides. Si no, nada más vas a tener un descuento especial para ti. A ese se le llama un cliente leal, ¿sabes? Ahora, la otra opción es, muchos de ustedes ya están aquí porque ya se vieron, ya lo están viendo como negocio y para esas personitas les voy a platicar cómo es que desarrollamos este negocio desde nuestra casa para poder obtener los ingresos de los cuales te platiqué. Bueno, son tres sencillos pasos. El primero es elegir un kit de inscripción. Ahorita te voy a enseñar cuáles son los kits regulares, pero ahorita estamos de súper promoción porque te podemos armar un paquete con nuestro producto estrella, que es el RAR modelador. Entonces, con ese paquete tú puedes empezar tu negocio y empezar a generar todos estos ingresos. Ahora, el número dos es el que le llamamos el inicio rápido. Tienes 90 días para que te podamos enseñar cómo desarrollar este negocio y poderle sacar el máximo potencial para que mientras tú vas aprendiendo también vayas generando ingresos. Entonces, este es un negocio, chicos y chicas, te vamos a enseñar a que promociones nuestros productos para que tus amigos, tus amigas hagan esa compra y tú empieces a generar ingresos. Entonces, el primer punto es que tú, a través de tu tienda virtual, recomiendes el paquete ideal para tus amigos y que hagas 400 puntos. Te vamos a enseñar esos paquetitos, pero más o menos son seis clientes, seis amigos que compren un paquete que quieran bajar alrededor de 15 kilos en un mes, pues realmente es bastante sencillo y más si tú estás empezando y conoces mucha gente que quiera tener estos resultados. Cuando tú haces 400 puntos, aparte de tus comisiones, vas a ganarte un bono de 50 dólares. Entonces, entre comisiones y tus bonos, ahí está ese primer ingreso de más de 2 mil pesos que tú puedes estar obteniendo. Ahora, este es un negocio, entonces, estamos abriendo mercado. Lo ideal es que tú abras muchas sucursales en todo el país, que busques muchas personas que también quieran desarrollar su negocio. Entonces, cada que tú abres una sucursal es porque tú estás trayendo un nuevo distribuidor a nuestro negocio. Entonces, si tú haces tus clientes, si haces tu distribuidor, te vas a ganar 100 dólares adicionales. Entonces, ya tienes 50, ya tienes 100. Entonces, vas a tener esos bonos que se pueden duplicar y se pueden acumular todas las veces que quieras. Ahorita te lo voy a platicar con un poquito más de detalle. Ahora, es importante que tú hagas tu equipo porque si tú estás buscando subir en esta escalerita y poder lograr los ingresos de los cuales estoy hablando, desde 15 mil, 20 mil, hasta 50 mil pesos, de acuerdo a los rangos tienes que crear un equipo, un equipo que te ayude a llegar a esos objetivos. Y en la medida en la que tú los apoyes, todos van a ir ganando. Entonces, el primer equipo de trabajo es cuando tú tienes a tres distribuidores dentro de tu organización y que entre todos le enseñamos y lo capacitamos para que estén haciendo sus propias ventas, sus propios bonos y van a generar cada uno 400 puntos y entre todos incluyéndote a ti, dos mil puntos de venta. Con eso, tú ya alcanzaste el primer rango que se llama rango rubí y que es desde cinco mil pesos hasta ocho, diez mil pesos de ingresos en comisiones. Ahora, un esmeralda es una persona que apoya que dentro de su organización se desarrollen al menos dos rubís, van a hacer un volumen de ventas de cinco mil puntos y es el que está ganando de dieciocho hasta veinticinco mil pesos. Un diamante es alguien que apoya que su organización se haga un rubí, un esmeralda y que entre todos estén haciendo un volumen de ocho mil puntos de venta y es el que gana de cuarenta mil hasta cincuenta y cinco mil pesos mensuales. Entonces, chicos y chicas, ¿cuánto te gustaría a ti estar ganando para que este proyecto valga la pena para ti? De verdad que esa es una súper pregunta y te invitamos a que a la persona que te está compartiendo este video o este Zoom le digas, amiga, yo necesito generar cinco mil pesos, diez mil, quince mil y te vamos a armar un plan personalizado para que tú lo puedas lograr. Entonces, este es el mini resumen, chicos y chicas, ¿cómo vamos a hacer el negocio? Primero, venta directa, tú como distribuidor o incluso como cliente leal tienes un precio especial con el que tú vas a poder vender los productos a las personas que estén interesados y vas a ganar un cuarenta por ciento. Tenemos paquetes mayoristas buenísimos que son normalmente con los que podemos integrarnos al equipo y con esos paquetes tú puedes ganar hasta el sesenta por ciento en venta directa. Tienes tu tienda virtual y tienes una aplicación donde tú puedes mandarle un código de descuento a tus amigas que ellas compren directamente en tu tienda virtual y de todo lo que tus amigas compren, tú vas a ganar un quince por ciento. Esa es la que a mí más me gusta porque vas a ganar dinero sin necesidad de invertir. Únicamente vas a hacer ese clic entre las necesidades de tus amigas y las soluciones que ofrecen nuestros productos. Ahora, es una red de mercadeo, somos un unilevel. Como te decía, vas a abrir sucursales en todo el país. Tú podrías colocarlos todos directos tuyos, pero como vimos, las estructuras de liderazgo van creciendo de tres en tres. Por eso te recomendamos que vayas armando tu estructura de tres en tres. Entonces, estamos abriendo mercado, chicos y chicas. Estamos buscando distribuidores en todas las ciudades. Entonces, imagínate cómo va a ir creciendo este proyecto. Del primero al segundo nivel tú vas a poder ganar hasta el diez por ciento de todo lo que se vende en tu organización. En el tercero y el quinto nivel tú ganas el cinco por ciento y del sexto nivel al en adelante ganas el dos por ciento. Pero imagínate cuántas personas ya habría en tu organización a partir del sexto nivel y además ganas el cinco por ciento adicional de todos tus inscritos directos. Ahora, cuando se abre una empresa en un país, la empresa está dispuesta a darte bonos adicionales porque tú desarrollas un negocio, seas exitoso y abras el mercado. Entonces, resumiendo, si tú tienes cuatro clientes y entre ellos hacen más de cuatro cuatrocientos puntos en ventas, tú vas a lograr tu primer bono de cincuenta dólares. Cuando tú registras a tu primer distribuidor, ganas cien dólares. Ahora, ¿te acuerdas? El primer equipo de trabajo son tres personas para que tú logres tu rubí. Entonces, si tú haces esto tres veces, te vas a ganar ciento cincuenta, ciento cincuenta, ciento cincuenta, cuatrocientos cincuenta dólares ahí, hazle la cuenta. Pero no sólo eso, por haber hecho esto, por repetir este proceso de traer a clientes y distribuidores, por crear tu estructura, la empresa te va a pagar trescientos cincuenta dólares de bono. Entonces, ya llevamos cuatrocientos cincuenta más trescientos cincuenta, ya llevamos ochocientos dólares. Ahí está donde yo te decía que puedes generar desde dos mil pesos hasta más de quince mil pesos en tu primer mes, dependiendo de cómo alcances tus objetivos. Es un proceso donde te vamos a acompañar, te vamos a guiar, te vamos a enseñar y ayudarle a las personas que lleguen a que también aprendan a desarrollar el negocio. Nuestro negocio súper sencillo es yo aprendo, yo enseño y enseño a enseñar. Entonces, por enseñarle a cada uno de las personas a tu equipo a que también traiga a sus clientes y a su distribuidor, normalmente tú ganas setenta y cinco dólares. Pero ahorita por este proceso de apertura y de crecimiento, están dando ciento cincuenta dólares. Entonces, ya llevas ochocientos dólares más ciento cincuenta, ya son novecientos cincuenta, prácticamente más todo lo que sea a ganancia de comisiones. Ahí está, si tú llegaste aquí porque viste alguna publicación donde decíamos, te puedes ganar desde cincuenta dólares a más de mil dólares, ahí están los mil dólares de los cuales te estábamos platicando. Pero de verdad que ese es únicamente el punto de partida, porque ahorita estás llegando en el momento perfecto, porque estamos en el momento de los bonos de avance de rango. Llegaste en el momento ideal. Por eso es que estás aquí, por eso te estás integrando al equipo, porque vas a poder disfrutar de estos bonos. Si tú armas tu rango de rubí, acuérdate, el primer rango, adicional a todo esto, te vas a llevar otros quinientos dólares. Ya llevamos mil dólares, ¿estás de acuerdo? Ahora son mil quinientos dólares si tú haces el rango de rubí. Si llegas al rango de esmeralda, son mil dólares. Ajá. Ahora, este es, si estamos comenzando, tú puedes muy bien en tres meses poderlo lograr. Tenemos chicas y chicos que lo han hecho. Dentro de este negocio también tenemos más rangos, como viste en la escalerita al éxito, pues nada más para que te emociones y para que te visualices un rango de diamantes. Si tú alcanzas el rango de diamante de aquí en estos tres meses, septiembre, octubre, noviembre, tú puedes ganar más de cinco mil dólares de bonos. Entonces, ya llevamos mil, más quinientos, mil quinientos, más otros mil, dos mil quinientos, más cinco mil, ya fueron siete mil quinientos dólares. Entonces, de aquí a Navidad, ¿qué te gustaría estar haciendo para que este año fuera un año completamente diferente? Nosotros te vamos a enseñar, te vamos a capacitar, te vamos a guiar, pero lo más importante es que estos bonos están sobre la mesa para ti, para que nos apoyes en este proceso de apertura de mercado. Ahorita todavía vamos a tener esta oportunidad de que te integres al negocio con nuestro producto estrella, que es el rap modelador. Normalmente estos son nuestros paquetes mayoristas y los paquetes mayoristas se eligen de acuerdo a los productos que tú quieres empezar a promocionar, los productos que tú quieres empezar a tomar. Entonces, ¿te acuerdas que alguien que quiere reducir alrededor de quince kilos va a tomar café, TFX y gomitas? Este paquete tiene un costo de cinco mil novecientos y por mayoreo cada producto te sale en seiscientos sesenta. Si tú lo vendes a precio público, recuperas esa inversión y ganas más de siete mil ochocientos pesos. Alguien que quiere bajar alrededor de diez kilos va a tomar café y TFX. Entonces, aquí tenemos el tratamiento completo para una persona para su tratamiento de tres meses y lograr esa meta de reducir diez kilos tiene un costo de cinco mil novecientos. Cuando tú lo vendes a precio público, recuperas tu inversión y ganas ocho mil pesos, ¿sale? Ahora, este es un paquete mixto, trae lo que es remodelación corporal, o sea, para reafirmar y trae pérdida de peso. Con este también recuperas tu inversión y ganas cuatro mil cuatrocientos. Si tú estás aquí, vas a entrar con un paquete de wraps modelador. Este paquete es un paquete mayorista. Este trae cinco tratamientos y es ideal para que tú hagas una demostración de wrap porque cada paquetito trae tres aplicaciones. Entonces, en total te llevas quince aplicaciones. Entonces, tú reúnes a tus amigas, tú te pones uno de los de los wraps que te va a llegar con tu paquete de inscripción, les sacas fotos, te sacas medidas antes y después les enseñas tus resultados. Y ahora sí, amigas, vamos a tomar pedido. ¿Quién quiere? También reducir tallas y reafirmar la pancita. Después de tomar tu pedido, tú puedes adquirir este paquete mayorista y cuando tú adquieres este paquete mayorista, tú duplicas tu inversión. A ti te cuesta cinco mil cincuenta y vas a ganar cinco mil doscientos. Entonces, ¿cuánto te gustaría estar ganando? Este es otro paquete mayorista. Trae todos los productos para que tú los puedas empezar a tomar y los puedas empezar a compartir. Como decíamos, lo hacemos todo a través de nuestras redes sociales. Compartes a qué sabe el aloe, cómo te sentiste, cómo se te quitó el reflujo. Compartes cómo reafirmaste con el wrap. Eso se trata, chicos y chicas. Entonces, a lo que les invitamos es a que tomen una decisión, pero sobre todo a que tomen acción. ¿Cuál es la acción? Que estén dispuestos a comenzar este proyecto con nosotros, dispuestos a empezar a tener sus propios resultados y alcanzar sus metas. ¿Cuánto les gustaría estar ganando? ¿Cuánto les gustaría reducir? También para verte y sentirte mejor, para tener una mayor autoestima? Porque este negocio no es solo es verte mejor, es sentirte mejor, ¿sale? Entonces, les voy a enseñar rápidamente mis resultados. Denme dos segundos. para que vean qué es lo que tú puedes lograr. Chicos y chicas, platíquenos cuánto te gustaría reducir. Este es mi proceso, este es mi cambio, yo he perdido peso, yo he reducido tallas, me veo muchísimo más joven, me siento muchísimo más joven, con mucha más energía y además mejor autoestima he crecido personalmente, me he desarrollado profesionalmente y económicamente. Entonces, ¿cómo te gustaría que este año fuera diferente para ti? Si tú has venido haciendo una serie de cosas y te han dado unos resultados, si tú quieres resultados diferentes, tienes que estar dispuesto a hacer cosas diferentes. Y aquí te estamos enseñando a que tú compartas nuestros productos a través de tu celular, nos apoyes en este proceso de apertura y en el camino tú también puedas ir logrando tus sueños. Voy a cerrar esta grabación para que me cuenten qué fue lo que más les gustó y cuál fue el producto que más les llamó la atención y que les gustaría empezar a probar.